Y otra vez Un día Quiero vivir a ti más de un conservador Oh, oh, oh Y otra vez Y otra vez Se invita a los guantes Y otra vez Quiero vivir a ti más de un conservador Y otra vez En el corazón Y otra vez Y otra vez Y otra vez La voz a todo el libre La voz a todo el día Y vivir Sentir a vida Y vivir Sentir a vida Y vivir Y vivir Y vivir Y vivir Y vivir Y vivir Y vivir